Bueno, 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 bueno. ¿Cómo está mi gente? Mi nombre es Drew Lozano y esto es Atrévete con Drew. Este video es simplemente para informarles una breaking news. Bitcoin acaba de salir del sótano, señores. Acabamos de salir de ese sótano. El ascensor empezó a moverse hacia arriba. Quiero decirles lo que tenemos que hacer. No tomar muchísimo alegría ni ser simplemente en este momento tenemos que poner nuestra cabeza fría. Ver lo que está pasando. Nos dejamos llevar por el FOMO. Acabamos de ver que tenemos, estamos entrando en una zona un poco complicada. Ya estamos llegando a esto que está acá, esta línea tendencial que está acá, que ahorita se las voy a explicar. Es una línea nueva que acabo de formar y explicarles hasta que nos rompamos esta línea. No vamos a estar tranquilos. Les estoy diciendo, por favor, si tienen esta operación abierta, pongan operaciones vela a vela. Empiecen a poner operaciones vela a vela. Es muy importante que pongan operaciones vela a vela. Vamos a empezar a ver retracción del Bitcoin. Estoy seguro que el Bitcoin no va a seguir subiendo tan rápido. Esperemos que así sea. Sé que tengo familiares, amigos que han entrado en esta posición acá. Entraron con esta vela envolvente. Esto que está acá. Bueno, señores, si entraste con esta vela envolvente, empieza a poner tu stop loss. El primer stop loss que deberías poner es en 7400. Pon tu stop loss en 7400. Ya has ganado bastante dinerito. Esto, hazlo en este momento. No se dejen engañar. Esto puede irse para abajo nuevamente para luego seguir subiendo. Necesitamos respirar. Esperamos que sigamos subiendo, pero aguántense, señores. Aguántense. Esto es simplemente una confirmación. Te necesitamos una confirmación para saber que seguimos subiendo. Esperamos una confirmación, una una reyección aquí. Y si tenemos la reyección ahí, podemos estar un poco más tranquilos. Sin embargo, cualquier persona que haya entrado por esta vela envolvente, felicidades, pero empiecen a sacar sus profits, que si tienen 5 S ya están metiéndose aproximadamente entre 200 a 300 dólares. Así que empiecen a sacar sus profits. Empiecen a sacar sus profits, señores, con stop loss. En este momento el stop loss está muy fácil. Tienes que hacer vela a vela un stop loss. Esto, como les dije, es simplemente un video informativo y rapidito. Ahora sí, también vamos a aprovechar la cuña para decirles que se suscriban al canal y en el próximo video, en el próximo video vamos a estar hablando lo que les prometí. Vamos a estar hablando de las medias móviles. Vamos a estar hablando de lo que está pasando con el Bitcoin y vamos a aprovechar a analizar exactamente esto que está pasando. Ok, vamos a analizarlo. Por ahora todo va bien. Por ahora todo está excelente. Todo está como hablamos. Si ven, en el video anterior yo les había dicho que Bitcoin de repente podía salir y subir. Sin embargo, les dije que podía que me estuviese llevando por mis emociones, pero bueno, lo ha hecho. Así que vamos bien. Nuestros análisis técnicos están funcionando. Y si ustedes están en este canal, es para eso, para poder informarnos, para poder compartir, para que todos podamos atrevernos a hacer dinero, que es para lo que estamos acá, ¿no? Y hacerlo de una forma segura, una forma segura. Acuérdense que lo más importante es proteger nuestro capital. Lo más importante es sacar profit cuando se pueda sacar, porque nosotros no tenemos todo el dinero del mundo y a veces el dinero que tenemos lo necesitamos para seguir invirtiendo. Y los que estamos en este negocio, nuestra herramienta más importante es el dinero. Así que, sin más que decirles, les recuerdo el próximo video que ya va a salir poco. Solamente corté porque tenía que dar esta información. Vamos a hablar de lo que está pasando ahorita. También vamos a hablar del análisis técnico con media móviles. Y también tengo una primicia perturbadora o una nota perturbadora. Algo que encontré estudiando la gráfica y de verdad me dejó pensando. No son muy buenas noticias. Sin embargo, es simplemente algo que pueda que pase. Y lo vamos a analizar. De verdad me dejó un poco preocupado eso que vi en la gráfica. Pero no hay nada que preocuparse. Recuérdense, todo está funcionando perfectamente. Estamos sobre las líneas de resistencia en este momento. Ahora estamos con soporte. Aquí estamos creando soporte. Entonces, por ahora todo está como lo habíamos planificado. O hasta mejor de lo que lo habíamos planificado. Porque pensamos que Bitcoin se podía quedar acá hasta que rebotara. Rebotó antes. Rompió antes. Solo lo que queremos es un rebote. Un rebote. Al tener este rebote acá, ya tenemos una confirmación. Sin embargo, aprovechen los profits. Aprovechen los profits. Como estamos viendo, está teniendo retracción. Voy a sacar este video inmediatamente. Porque si no, puede pasar algo y ustedes no lo van a ver. Muchísimas gracias. Vean el próximo video. Que el próximo video es verdaderamente el bueno. Este simplemente fue una palomita que tenía que decirles inmediatamente. Hasta que aprenda cómo, Carrizo, hago que el streaming me funcione nuevamente. Por alguna razón, el software no me está funcionando. Esto debió haber salido en streaming. Pero no importa. Lo voy a sacar así, sin editar, sin nada. Con todas las barbaridades que habré dicho. No importa. Pero señores, gracias por estar aquí. Compartan este video con todo el mundo. Pero antes de compartirlo, de hecho, vayan y pongan sus stop loss. Vayan y pongan sus stop loss. Pero después, compartan el video y suscríbanse. ¿Ok? Suscríbanse. Es muy importante para yo poder hacer, seguir haciendo videos. Y también para que ustedes sepan lo que está pasando. También me pueden contactar. Si ustedes ven algo o tienen alguna pregunta, me pueden contactar por Instagram. Instagram. ¿Cómo van a ir a Instagram? Solamente atrévete con Drew. Y ahí está mi Instagram. Me pueden mandar un mensaje por Instagram. Y a los que me conocen y que me mandaron los mensajes de Instagram. Sí, sí, señores. Empiecen a poner sus stop loss porque me acaban de llamar. Mi hermano también me llamó. Me dijo, mira, reventó. Lo agarré en Belenvolvente. Y están esperando un target. Por cierto, déjenme decirle cuál es el target que estamos esperando. El target que estamos buscando, en realidad, es este que está acá. Rapidito, antes que terminemos. El target que estamos buscando no es aquí. Es acá, en esta media móvil de 50. Ahí es donde estamos esperando el target. El target está en los 8,000 dólares primero. Ese es el primer target donde tenemos que sacar todo nuestro dinerito, la mitad de nuestras ganancias. Luego de pasar este target, venimos con el triángulo bajante, que es esto que está acá, en los 8,900, 9,000 dólares. Pero por ahora, el target directo para sacar nuestro profit es en 8,300 dólares. En esta zona, en esta zona que está acá. Ok, entonces, ahí los dejo. Ya les dije cuál es el target. Ya les dije lo que tienen que estar haciendo. Soldado, ¿cómo es? Guerra avisada no mata soldados. Los quiero y hasta el próximo episodio, que es ahorita, que es ahorita. Ahorita lo estoy haciendo. Al salir de esto, cierro, me pongo con mis posiciones. Y apenas termine esto, les muestro el próximo video. Sale el próximo video. Como dije, yo creo que dije unas barbaridades en este video, pero no importa. Ustedes me entienden, se les quiere mucho. Mi nombre es Drew Lozano y hasta el próximo.